¿Qué tal? Bueno, quizás este tendría que ser el primer vídeo, este tema de la. No tengo muy claro lo en el que voy a subir. Vamos a hacer una breve introducción de lo que son las funciones de la nefrona para generar la orina. Esta generación de la orina sería el proceso de excreción. Es lo que tenéis aquí. Y ya lo hemos comentado en clase, pero lo repito porque esto es importante. Esta excreción, esta orina que generamos, es el conjunto de la filtración que ocurre aquí, aquí exclusivamente, la filtración, menos la reabsorción que ocurre ya en toda la nefrona y que es la vuelta hacia los capilares, que represento aquí los capilares filtrinares, eso sería reabsorción, no será resto porque es lo que le quito al filtrado, más la secreción. Y la secreción que está aquí sería la vuelta a diferentes partes de la nefrona a partir de los capilares. Esta mañana me preguntabais mucho sobre la secreción, no entendíais el sentido de esto. El sentido que tiene es aumentar la excreción de ese producto, el aclaramiento de ese producto que vemos en otro vídeo, ¿no? La sangre va a ser filtrada, en cada paso de la sangre por los glomérulos se va a filtrar del normal un 20%, luego esta fracción podría aumentar o no, y el resto va a pasar por los capilares espirituales. Claro, pasa tantas veces nuestra sangre por estos glomérulos que va a ser filtrada toda muchas veces. Pero en determinados momentos vamos a necesitar reforzar esa función de la filtración para asegurarnos la excreción de algunos productos. Entonces, ahí entra el juego la secreción, que va a ser el paso desde los capilares espiritubulares, ya no los glomérulos sino los espiritubulares, que aquí he simplificado poniendo así rectos, pero sabéis que acompañan a todos los tubulos, pues desde los capilares al interior de los tubulos. Entonces, es un proceso inverso al de la reabsorción, pero igualmente es específico y está regulado por transportadores. Del capilar al intersticio por las fuerzas de Stablin, pero del intersticio al túbulo, pues tiene que utilizar transportadores para poder pasar estas células, ¿no? Porque recordad que estas son células hipotidiares, que depende de donde estemos, tienen mayor o menor tamaño, pero que necesitan ser atravesadas de alguna manera, ¿vale? El proceso de la secreción está muy regulado hormonalmente, ¿vale? Esto está regulado por hormonas. Yo os pongo un ejemplo, que os ponía esta mañana en clase. Tenemos hiperpotasemia, un aumento de potasio en sangre, que es lo que acabamos de ver en otro vídeo, que nos puede producir, por ejemplo, un corazón flácido o puede tener problemas a nivel nervioso. Pues en ese caso se van a liberar una serie de hormonas, una hormona en concreto, que va a hacer que se activen los transportadores de potasio hacia el interior del tubulo y así nos aseguramos que se da esa secreción de ese exceso de potasio, ¿vale? Entonces, vamos a tener moléculas, de hecho, que siempre se secretan, algunos, por ejemplo, fármacos o antibióticos, la penicilina. Nos vamos a encontrar siempre más penicilina en orina de la que estamos filtrando. O sea, su aclaramiento supera a lo que depende solo del filtrado, porque en ese caso le estoy sumando secreción. En cambio, moléculas, como decíamos, como la glucosa, la glucosa se reabsorbe, pero no se secreta. Reabsorbemos toda la glucosa a nivel del tubulo proximal, porque es importante mantenerla en nuestro cuerpo, pero no la secretamos. De manera que el aclaramiento es cero. No hay glucosa en orina, a no ser que seas diabético, que tengas los niveles altos de glucosa, porque no estás tomando insulina, entonces sí. Y, de hecho, veremos qué efecto, veremos enseguida en otro vídeo qué efecto tiene la glucosa en ese caso. Pero de normal, como os digo, la excreción es el conjunto de estos tres procesos. En cuanto a dónde pasa cada cosa, eso lo tenéis en otro vídeo, pero, repito aquí, el tubulo proximal es sobre todo reabsorción, algo de secreción, pero sobre todo es de reabsorción de todo, de todo casi, menos de aquello que no se reabsorbe, porque lo queremos excretar, y entonces no tenemos transportadores específicos, aquí, recordad, solo reabsorbemos agua, aquí solo reabsorbemos sales, pero no agua, y a partir de aquí reabsorbemos tanto sales como agua, como secretamos moléculas en función de la regulación.